Huckbeard celebró como Bill Traidor la victoria de Max Verstappen. Cecco Pérez no estaba allí. Todos estaban muy contentos. Podemos ver a Pierre Waché, podemos ver también a Verstappen, podemos ver a Christian Horner, podemos ver a Paul Monaghan, podemos ver a Hannah Smith. Y aquí, a mi lado, me he puesto a Huckbeard. Esto es un vídeo, lo tengo, lo vamos a analizar ahora. Sé que está dando mucha rabia, pero más rabia me da a mí la campaña de desprestigio que está habiendo, o que podría estar habiendo, mejor dicho, contra Sergio Pérez. Incluso por parte de mexicanos. Que de mexicanos creo que tienen muy poco, o eso creo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer una campaña de desprestigio contra Sergio Pérez cuando en 2023 en las primeras carreras estaba a ritmo de Verstappen y luego pasó lo que pasó cuando dijo que iba a ganar el Mundial. O en 2024 cuando ha pasado la misma historia y en las primeras carreras estaba a dos décimas y ahora a un segundo punto uno. O, por ejemplo, cuando en Tazón España al acabar el Gran Premio de Canadá la clasificación, Checo Pérez afirmaba decir que había tenido un problema reconocido por Red Bull en la barra de suspensión trasera de su coche. Por eso se le iba tanto el coche como enseñamos aquí y por eso hizo esa mala clasificación que le impidió salir bien en carrera y tener el incidente que tuvo. ¿Que Checo Pérez falló? Sí. Pero por un perro, mata perros me llamaron. Y eso no lo voy a consentir que se le haga a Checo Pérez. Y menos por parte de gente que en teoría entiende tanto y tanto y tanto de Fórmula 1. Amigos y amigas, me he callado durante mucho tiempo. No he querido crear revuelo de historias, etcétera, etcétera. Pero no me queda más motivo que enseñar lo que se está haciendo en contra de Sergio Pérez. Fijaros, percepción pública. Esto ya sabéis que creo que aparece un tal Tello por aquí. ¿Debe dejar de recibir Sergio Pérez el apoyo de su público? Suscríbete y déjanos tu like. Ese es el comentario fijado del último vídeo de percepción pública. Ya sabéis que aquí, en teoría, aparece Tello. Ahora vamos a ver la lluvia de hate de serpientes envenenadas con un veneno terrible en su lengua que están dando a Checo Pérez. Cuando solo con esta introducción que he hecho en este vídeo queda demostrado que no lo merece. Es una auténtica vergüenza. Y así Checo Pérez se siente solo y desmoralizado haciendo publicaciones como las que hace en Instagram. Tranquilo, Checo. No estás solo. Aquí vamos a estar hasta que se hunda el barco. No te preocupes. Y todo esto, con la polémica, obviamente, de cómo Red Bull ha publicado esto. Porque, fijaros, nos suena de algo. Todo esto es lo mismo que el vídeo que tenemos que ver, ¿no? ¿No es la misma foto, amigos y amigas? Pero hay un detalle en este vídeo. Vamos a ver esto. Y en Red Bull, eso no te lo muestran en la imagen. Como Hugbir, vil traidor, persona que le dio la orden a Checo Pérez para que moviese el coche y le penalizara a la FIA porque le dieron la orden para que no saliera un Sexticard para Verstappen. Checo Pérez, con ese coche así destruido, nunca podría haber continuado. Y lo sabemos. Y Checo Pérez está solo. Pero no estás solo, amigo. Estás con nosotros. Nosotros vamos a estar contigo apoyándote al máximo porque sabemos lo que te han hecho. Y me parece una auténtica falta de respeto que después de que Checo, con el coche así, fijaros, cómo tenía el coche, que Red Bull le dijera no, no, no te quedes ahí. Se lo dijo Hugbir, el vil traidor. No te quedes ahí, Checo. Vente, vente para Vox. ¿Por qué? Poniendo en peligro y todo, que por eso le sancionó la FIA. Porque lo que querían era que no saliera un Sexticard a Max Verstappen. Pues bien, toda esta información que es desinformación total pura y dura, la están aprovechando no solo la FIA para penalizar a Checo, mírate el último vídeo, con acciones que no se deberían de penalizar porque si miramos precedentes, eso a Verstappen no se lo hicieron y lo trataron de héroe en 2023, ¿vale? Menuda cara dura. Y eso lo están aprovechando gente que en teoría entiende. De Fórmula 1 para tirar toda la basura posible de desprestigio a Checo Pérez. Amigos y amigas, eso no es defender a Sergio Pérez. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y nos vamos con la polémica de Hugh Baird, el vil traidor de Checo Pérez, celebrando la victoria de Mark Verstappen. Detalle, Checo aquí no estaba, no se le ve. Checo no quiere formar parte de esto ya y acaba de renovar dos años. Veremos qué pasa con eso. Pero fijaros la publicación de Checo. ¿Cuál es? No tiene desperdicio. Es la imagen que hemos mostrado por activa y por pasiva de cómo Gasly le encierra y cómo la FIA no dice absolutamente nada. Fijaros la indirecta de Checo Pérez que te la voy a enseñar yo de otra manera, más clarita. ¿Ves? Checo Pérez te está enseñando esto. Donde Gasly no le deja espacio, choca por tirar demasiado a la derecha y nadie sale damnificado. En cambio, Checo adelanta de forma limpia en Abu Dhabi 2023 a Norris y sale penalizado. Checo está mal. Y Checo está mal y no por culpa de su rendimiento o de nada. Es por culpa de lo mal que se le está tratando todo súper injustamente. Fijaros la publicación que nos hace Checo Pérez directamente. Dice me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé pero no tengo duda de que vamos a volver. Hoy hay todavía mucho camino por delante. Checo asume el fallo. Checo falló pero eso no tiene nada que ver con que el coche de Checo era un segundo más lento de que el de Verstappen y que tenía un problema en la barra de suspensión que le hacía perder un segundo por vuelta respecto a Verstappen. Me parece eso una auténtica vergüenza. Es increíble que después de eso se esté achacando todo el hate que se le está tirando a Checo Pérez cuando se sabe perfectamente que llegará a una carrera y volverá a ganar Checo. Y toda esa gente que se merece el mayor desprestigio del mundo con lo que están haciendo que os voy a enseñar cuando luego gane Checo que no se suban al carro porque luego se pondrá en la bandera mexicana muy orgulloso pues es un español que es más mexicano que todos vosotros juntos ¿sabes lo que te quiero decir? Y estoy hasta las pelotas porque lo que vais a ver ahora es que yo no entiendo cómo se puede ser así pero bueno estamos con lo de Checo que también enseña por ejemplo su foto con Magnus adelantándose esta vez limpiamente ¿vale? O sea, fijaros las indirectas tremendas que nos mete Checo en sus publicaciones ¿qué le dicen a Checo? Porque la opinión de la gente es importante y está lloviendo mucho hate a Checo y Checo no lo merece porque ¿qué más da que falle o no falle Checo? Si estaba luchando por la quinceava posición ¿me explica qué más da que se choque o no se choque? ¿no será mejor que se choque que reviente el presupuesto de Red Bull y que diga o se espabiláis o hacía pagar dinero? ¿qué puñetas os pensáis? Porque ¿qué es lo que queríais? Todos esos haters que están saliendo ahora ¿qué esperabais con un coche con la suspensión trasera medio rota? ¿explicadme qué esperabais con un coche así? ¿esperabais que Checo Pérez quedara al decimosegundo después de una gran carrera? Pues menuda diferencia de puntos de decimosegundo a quedar eliminado ¿verdad? pero eso sí luego como se choca y Red Bull no quiere safety car coges el coche y te vienes al box y tres posiciones de sanción pues a Checo aquí sí que le están apoyando dice no te preocupes Checo yo sé que lo vas a hacer mejor ¿vale? un tropezón Checo a darle a la siguiente wey necesitas una limpia y si sí o sí no es nada normal es solo un tropezón Checo de la Checoneta no se baja muy bien ahí hace uno ver no te preocupes Checo yo siempre te creo cuando dicen never give up no pasa nada bebé yo te perdono todo no han sido tu fin con todo en España te vas a recuperar Chequito todo esto su Instagram ¿vale? pero ahora nos vamos a ir al Instagram de Red Bull fijaros como en esta imagen ahora vamos a ver el vídeo de Bill celebrándolo Bill no es Bill es Bill traidor ¿vale? porque menuda menuda basura pero veis aquí no te lo enseñan en Red Bull ¿y qué dice la gente? pues la gente pregunta ¿dónde está Checo? fijaros ¿dónde está Checo? ¿nos parece un poco raro que Checo Pérez no esté en la celebración? ¿vale? pobre Checo yo sigo creyendo en él ¿vale? otro comentario aquí ¿por qué no superan que Checo es parte de Red Bull por dos años más? ya comienzan los pitorreos ¿no? ¿y por qué excluyeron a Checo otro por ahí? Checo se fue de vacaciones ¿vale? otra P1 para Verstappen aquí comienzan por favor Red Bull tener en reconsideración la renovación de Pérez ¿pero tú crees que se enteran de algo estos aficionados de la Fórmula 1? o sea ¿qué veis de la Fórmula 1? solo lo que os enseñan no veis ni las declaraciones de después de las carreras entonces Checo dice que tiene la barra reventada ¿os pensáis que Checo va a quedar a un segundo de Verstappen? eso es imposible eso no va a suceder nunca y si te lo enseñan no es verdad otra cosa es que Checo haya fallado con una basura de coche y luchando por la catorceava posición eso da igual nadie se entera de esas cosas porque cuando un coche lucha por la catorceava posición da absolutamente igual Alonso falló hace una carrera o dos que luchaba por la catorceava posición y no se enteró nadie en España ¿vale? ¿por qué pasa eso con Checo y vais a ver lo que han hecho? fijaros como ya directamente aquí ¿hasta cuándo correrán al inepto de Vir? ¿vale? Pérez por favor o sea Pérez finalmente fuera otros dicen Vir fuera hay una guerra tremenda en Red Bull entre los que apoyan a Checo y los que saben lo que pasa con Red Bull y los que no lo saben y claro si no lo sabes es normal quieres que Checo directamente se vaya ¿no? pues fijaros aquí como hacen la foto exactamente medida al milímetro ¿para qué? para que salgan los que ellos quieren fijaros aquí está Lambiase ¿veis? Lambiase poniendo ahí la marmota Lambiase está súper contento y súper feliz ponen a Verstappen ponen otra vez a Verstappen y fijaros aquí la celebración ¿veis? la celebración ahí no se está viendo bien ¿veis que no sale la parte donde está Júpid? no sale ¿os dais cuenta? ¿no? fijaros ahora ahora voy a enseñar antes de analizar todo el que está lloviendo aquí a Checo que es que no me lo puedo creer de verdad que no me lo puedo creer que en este programa por lo que me han dicho y yo no sé si es él o no porque yo no lo conozco sale un tal Alberto Tello que dicen que defiende a Checo Pérez pues madre mía madre mía madre mía ¿quién quiere enemigos teniendo amigos así de verdad? porque vais a ver lo que ha pasado pero antes quiero que veáis porque esto es una locura ¿vale? quiero que veáis el momento que ha intentado tapar Red Bull ¿vale? el momento es este fijaros aquí ¿veis quién aparece ahí? ¿veis quién aparece ahí? eso no salía en el Instagram de Red Bull ¿veis quién hay al lado también? Hannah Smith por ahí pues sí amigos y amigas ya podemos ver que el que sale ahí no es nada más ni nada menos que Hoodbeard este vídeo está trayendo mucha cola mucha polémica no es para menos sé que la gente está indignadísima porque después de que Checo Pérez tuviera el fin de semana que ha tenido ver a Hoodbeard de esta manera de jolgorio riéndose con el puño arriba como veis es auténticamente indignante es una vergüenza y esto demuestra claramente que el Hoodbeard es uno más del clan Verstappen aquí en esta celebración amigos y amigas os vuelvo a repetir que Checo no estaba se fue imagínate lo que piensa él que el fin de semana se fue sin puntos por culpa de su fallo eso no es así pero es que lo más triste insisto son cosas como esta fijaros ¿debe dejar de recibir Sergio Pérez el apoyo de su público? ¿en serio? o sea ¿de verdad? es que cuando lo he comenzado a leer digo ¿esto qué es? ¿Germud Marco? pues ya os digo mira análisis de Alberto Tello de Meneses sobre otro mal fin de semana para Sergio Pérez en el Gran Premio de Canadá y todo lo relacionado al punto de vista de la Fórmula 1 todo desde la óptica profesional de la comunicación estratégica los negocios la alta vamos es que yo no sé qué es esto de verdad es que ¿a quién seguís? ¿a quién seguís? tío de verdad luego me venís decepcionado diciendo ¿esto qué es? pero es que a ver si es que yo no sé a quién seguís una persona que pasa esto con Checo y en vez de explicarte lo de la FIA lo de Checo que te pone la foto con la indirecta con Gasly que no la ponen en el Instagram de Red Bull que no está Checo Pérez que no te enseñan a Juzbir que Juzbir lo celebra no, no, no en vez de enseñarte esto te dicen ¿debe dejar de recibir Sergio Pérez el apoyo de su público? suscríbete y déjanos tu like como estamos ¿eh? a ver yo digo yo digo a ver ¿qué dice la gente? ¿no? dicen no pero que ella meta en las manos no más se deja pagar como Rocky ya es tiempo de devolver los trancazos eso es verdad o sea este fan dice la verdad o sea Checo tiene que imponerse ¿cómo que es conmigo riéndose ahí Checo, tío? ¿qué pasa? se están riendo en tu cara tienes un accidente y en vez de preocuparse de si está bien o no te están dando órdenes que saques el coche para que no salga el syndicat para tu niña Verstappen que de primera tío eso no pero ¿que deje de recibir el apoyo de su público? yo te lo digo conmigo no contéis ¿eh? Checo Pérez debe irse de Red Bull porque ahí donde está se está jugando es un chiste peor que cualquier otro cada día pierde momentum cariño hay que hartarle pero hartan su pretexto ya lamentablemente Checo da la impresión que no le importa a su público ¿pero cómo que Checo da la impresión que no le importa a su público? perdonadme que en el casco su diseñador se dejó la bandera de Uruguay y fue Checo el que dijo mañana no salgo a pista si no está la bandera de Uruguay ¿me estáis diciendo que no le importa a su público? ¿que no le importan los mexicanos por ejemplo? o mejor dicho a quien te deja este comentario de dejar de seguir a Checo no le importa el mexicano Checo Pérez es que por favor y fijaros esta Erika lo dice claro que no ¿qué pregunta es esa? ¿no? si eres fan apoyas en las buenas y en las malas grande Erika ole tu pepa tío así de claro te ha ganado en like fijaros así que creo que necesita un buen apoyo en varios ámbitos claro que sí necesita nuestro apoyo lo que no necesita es que de parte de gente que según vosotros me decís porque yo no sé ni quién es influyente en México y te ponen debe dejar de recibir Sergio Checo Pérez el apoyo de su público y de golpe después te dice suscríbete y deja like claro que sí ¿y quieres 50 euros por Paypal también o qué tío? pero bueno ¿pero esto qué es? estoy flipando esto ya el circo de la Fórmula 1 se está pasando al circo al circo de las noticias de la Fórmula 1 ¿o cómo va esto? creo que es increíble pues fijaros que la gente sí que parece conocerlo bastante bien ¿no? saludos desde Puebla mi estimado Tello saludos Tello no sé yo el único Tello que conozco es un chaval que jugaba en el Barça de futbolista y no sé qué se ha hecho con él muchas gracias doctor Tello o sea es que es que es una especie de Germán Marco ¿no? porque es como el doctor Marco el doctor Tello ¿no? Tío Tello también es tío es doctor y es tío también ¿no? muchas gracias por tu contenido tus comentarios lo estoy extrapolando a mi trabajo madre mía este día una mundial al final gracias por su información señor Tello hoy me alejé de la Fórmula 1 es como el boxeo gana el que la mafia quiere ¿vale? pues ya veis fijaros eh un vídeo que dura tres horas tres horas de vídeo tío para acabar haciéndote un comentario fijado que dice debe dejar de recibir Sergio Pérez el apoyo de su público y el título se llama desmesurado festejo de Bill por la victoria de Verstappen lo siento si te ha reventado el cerebro lo siento no es mi intención ves aquí y pídele un seguro de responsabilidad civil médico a esta persona por haberte reventado el cerebro porque no puedes poner un título que sea desmesurado festejo de Bill como diciendo todo esto está y luego debe dejar de recibir Sergio Pérez el apoyo a su público es que no he visto el vídeo son tres horas a ver si os pensáis que yo vivo de esto ¿sabes? pero es que no he puesto ni un minuto o sea con este comentario fijado y este título o sea ni un minuto de mi vida pierdo en ver que están diciendo no sé si defiende a Checo o defiende la FIA o en qué bando está no tengo ni idea tampoco quiero saberlo no me interesa con este comentario fijado mira lo único que puedo hacer ¿cómo se hace para hacer que no me lleguen ya más vídeos? ¿reportarlo? no lo voy a reportar porque reportar no se merece que lo reporte pero bueno como he entrado supongo que algún vídeo me saldrá parecido iré aquí y le diré YouTube no me muestren más de este tío porque es una locura ya os digo 21.600 suscriptores que tampoco es que sea poco a ver ya os digo yo no lo conocía por ejemplo mucha gente me está diciendo que no lo conocía pues ahí está para que veáis un poquito que lo que está pasando hoy no solo que Hubbeard está haciendo se está viralizando el vídeo de Hubbeard celebrándolo como os lo he enseñado sino que está habiendo una percepción pública un poco equivocada diría yo presuntamente bueno amigos amigas dejadme que penséis en los comentarios decidme por favor los que sois de México ¿conocíais a Tello? ¿sí o no? ¿vale? es una persona influyente en el entorno de Checo ¿suele defender a Checo Pérez? ¿qué explicación tiene este comentario?